... ...y cuatro blancos. ¡Chicos! Con aplauso se aprobaba por mayoría el plan inversor de Siro. Era necesario para seguir con la actividad y evitar el cierre. El 90% de los trabajadores que decidían hoy en asambleas en Palencia y en Toro... ...han votado a favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. La mañana ha sido bastante ajetreada con votaciones casi simultáneas... ...en las plantas que el Grupo Agroalimentario tiene aquí en Castilla y León. Finalmente ha llegado el alivio cuando las plantillas han respaldado... ...la última propuesta de los fondos de inversión. Plan que ha venido a detallar la propia ministra de Industria. Después de que saliera adelante en Toro, venta de baños, tenía la última palabra. Álvaro Lantada. Sí, todas las plantillas de los centros de producción de venta de baños... ...aquí en Palencia, donde el Grupo Siro tiene su sede social... ...han apoyado además de forma contundente esta última alternativa... ...a sabiendas de que era la última posibilidad, la única salida... ...al concurso de acreedores que podría presentarse si no el próximo día 20 de junio. Con los resultados sobre la mesa, el Grupo Siro garantiza la continuidad... ...de sus plantas y del empleo en Castilla y León. Aquí en Toro, los trabajadores de Siro han dicho que sí a ese principio de preacuerdo... ...y lo han hecho de una forma mayoritaria. De los 227 votos emitidos, 209 han sido positivos. Arrecia, la ola de calor que tenemos encima. Hoy hemos llegado a los 35 grados de máxima en las capitales de provincia... ...y los termómetros van a marcar noches tropicales. No bajarán mucho de los 20 grados. Enar Valerio, ¿cuál es la temperatura en Valladolid? 30 grados es ahora mismo lo que marcan aquí los termómetros en Valladolid... ...y como decías, a lo largo de la mañana hemos rondado los 35... ...y por la noche, como dices también, no bajarán mucho las temperaturas... ...y estaremos en torno a los 24, 22 grados. Habrá que esperar hasta bien entrada la madrugada y las primeras horas del domingo... ...para notar un poco de fresco. Se espera que entre las 5 y las 7 de la mañana podamos estar en torno a los 18 grados... ...y esa será la mínima aquí del fin de semana. Calor, que no veas, esto no parece Burgos ya. Con la ventana abierta hemos dormido. Nos hemos tomado una cervecita. En la playa es donde había que estar, no aquí. Pero también el calorcito teníamos muchas ganas de que llegara. Mañana domingo seguiremos pasando mucho calor. De nuevo, temperaturas que van a pasar de los 35 grados en Zamora, Salamanca o Valladolid. Por la tarde se van a formar algunas tormentas en puntos de la mitad norte. El baño en este segoviano embalse del Pontón, en el real sitio de San Ildefonso... ...y en lugares similares no vigilados, se considera práctica de riesgo... ...y está totalmente desaconsejado. Sin embargo, y a pesar de ello, este verano adelantado con altas temperaturas... ...y hace que muchos busquen lugares como este para darse el primer chapuzón. El presidente del gobierno acusa al Partido Popular de apoyar a Argelia en presionar a España. Sánchez lamenta que el PP vaya en su contra y Feijó le hace a por su parte que arriesgue las exportaciones de nuestro país... ...con la que dice es una política exterior improvisada. Si un tercer país presiona a España y la Unión Europea apoya a España, ellos apoyan al tercer país que está presionando a España. Sánchez nos dijo que iba a arreglar los problemas con Marruecos... ...y no solamente no ha arreglado los problemas con Marruecos, sino que ha estropeado nuestra relación con Argelia. Los vecinos de Prada de la Sierra han vuelto a poner su pueblo en el mapa del INE. Llevaba borrado del padrón desde los años 90, aunque nunca llegó a estar deshabitado. La batalla judicial ha durado tres décadas, ahora presumen del logro y esperan que lleguen allí más servicios. Lo que ellos, los trabajadores, votasen hoy decidía el futuro de Siro. La aprobación del plan de viabilidad era imprescindible para evitar el cierre. El 90% ha votado a favor y Siro obtiene el respaldo de sus empleados en Castilla y León. Los últimos en votar han sido los trabajadores de venta de baños, porque en Aguilar, aunque ha habido asamblea, ya habían votado sí al plan de competitividad hace un par de semanas. Valencia, sede del Grupo Agroalimentario, apoya así la última propuesta de los fondos que quieren reflotar Siro. Álvaro Lantada. Sí, las plantillas de todos los centros de producción ubicados aquí en venta de baños han refrendado, además, con una mayoría contundente, con una mayoría absoluta, esta última propuesta, a sabiendas de que era la única alternativa a ese concurso de acreedores, que supondría, en definitiva, el fin del Grupo Agroalimentario en Castilla y León y la pérdida de unos 1.700 empleos directos más los indirectos. A las asambleas previas a estos referéndums ha acudido la ministra de Industria, Reyes Maroto, que además ha anunciado mejoras con respecto al acuerdo ya alcanzado en la madrugada del viernes. Tensión y nervios en los minutos previos a la asamblea. Con ganas de que acabe para bien, para mal, pero que esto acabe ya, porque eso sin vivir. Los comités de empresa de los centros de venta de baños invitan al SI. Es la única alternativa al concurso de acreedores. Todos los sindicatos hemos estirado la goma hasta donde hemos podido, pero también sabemos que la goma, el siguiente paso es una rotura de la goma. Están en juego muchas familias, la comarca, cantidad de negocios. No solo afecta a SIRO. Una asamblea a la que también asistió la ministra de Industria, con mejoras bajo el brazo. Se van a congelar sus sueldos y esto lo hemos revertido para que haya una mejora, una compensación una vez que la empresa salga al flote. Y también hemos incorporado las bajas incentivadas. Tras más de una hora de explicaciones comenzaban las votaciones. Tras ellas, el recuento. De 10 en 10. Con todos los votos sobre la mesa y tras una mañana de infarto, trascendía el resultado. 177,6. 27,6. Nos. Y 4 blancos. 4 blancos. Chicos. No cabe el gozo de salvar el puesto de trabajo a 1.400 personas. Nos hemos desgastado en todo el empeño y el resultado nos ha acompañado. En Palencia y pese a las dudas iniciales, la fábrica de galletas, que finalmente no cerrará y para la que se buscan opciones de futuro, también votó un último sí a esta última propuesta. En Aguilar, el referéndum no ha sido necesario. Fueron los únicos que en su día dijeron sí al plan de competitividad. Poco antes, en Toro, en Zamora, los trabajadores respaldaban el plan inversor. Ese resultado permite que la actividad siga en las cuatro plantas que Siro tiene en Castilla y León. Y se recibe como una noticia de futuro para las 1.700 familias que dependen del grupo. Cristina Calvo, Toro. Esta factoría de Siro en Toro ha sido la primera en votar ese principio de preacuerdo y les han dicho que sí. Y lo han hecho de una forma contundente. De 227 votos, 209 han sido favorables. La mañana comenzaba en Toro con la visita de la ministra Reyes Maroto. Se ha reunido con todos los trabajadores y les ha explicado las novedades en el preacuerdo. De hecho, les ha explicado que hay algunas novedades de última hora que se han incluido en las últimas horas de esta jornada. En esas novedades está, por ejemplo, mejoras en cuanto a las bajas incentivadas, en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y también el cobro de la nómina de mayo en el mes de junio o a más tardar en el mes de julio. Después, los trabajadores han celebrado una asamblea y han terminado votando, como os decimos, que sí a ese acuerdo. Pues supone que por lo menos vemos la luz al final del túnel. Nos han explicado el plan industrial que tienen, lo que van a invertir y nos han asegurado que vamos a tener futuro. Y en eso confiamos y esperemos que sea así. Pues un descanso para todos porque es muy importante al final el trabajo. Que no solo Estoros son las otras empresas y son muchos trabajadores que nos íbamos a quedar en la calle. Ha sabido ver la responsabilidad que suponía, porque para ellos era un problema quedarse sin trabajo, pero para todo, todo era un problema que esta gente no tuviera una estabilidad laboral. Supermercados Día instalará su nuevo centro logístico en el polígono industrial de Villadangos, en León, lo que podría suponer la creación de 400 empleos directos. La Junta ha declarado el proyecto de interés regional por la creación de puestos de trabajo y por el alcance económico de la inversión que podría llegar a los 40 millones de euros. Quien se ha atrevido a salir a la calle ha buscado distintas opciones para refrescarse fuentes, helados, sombras. Estas imágenes son de Salamanca. Esta tarde ha habido pocos rincones donde escapar del calor sofocante. Mucho calor, mucho calor. No sé si tanto como ayer, pero hace mucho calor. Mucho calor. La verdad es que estos días está siendo exagerado, pero bueno, aquí por lo menos con la fuente y aquí si no se va el chiringuito aquí a tomar la caña. Sudando y pues eso, con helados. Pues bastante caluroso, con mucho sudor y pues intentando tirar para adelante con esto. La lluvia y las tormentas también han aparecido esta tarde, consecuencia de la ola de calor que estamos pasando y que además se va a extender en el tiempo. Paciencia porque se espera que dure unos siete días. Hoy hemos superado en buena parte los 35 grados de máximas y la noche no va a aflojar demasiado. Volvemos en directo hasta Valladolid, Enar Valerio. Aquí en Valladolid Capital todavía no ha comenzado a llover. Se espera que lo haga en los próximos minutos, a partir de las nueve de la noche. Pero lo cierto es que, como decías, hoy ha llovido en buena parte de Castilla y León porque las nueve provincias tienen aviso amarillo por tormentas y también en el norte de la región, además, por acumulación de lluvias. Unos chubascos que nada van a ayudar a mitigar este tremendo calor y de hecho la Agencia Estatal de Meteorología activará mañana el aviso especial por ola de calor que, como dices, mantendrá como mínimo hasta el miércoles de la semana que viene. Y es que mañana las temperaturas máximas rondarán los 38 grados y en Zamora, Valladolid y Salamanca, de hecho, habrá alerta amarilla por altas temperaturas. Aunque ese aviso comience mañana, ya hemos empezado a notar esa tremenda subida de los termómetros y terrazas como estas que están a la sombra han sido, sin duda, hoy uno de los mejores refugios para luchar contra el calor. Desde primera hora ya picaba. 35 grados marca ahí arriba. Mucho, demasiado. Y parece ser que van a seguir subiendo. Es la ola de calor más temprana de la historia. Esto no parece Burgos ya. Nos dicen que hoy hace un día muy bueno. Los de aquí de Segovia decimos que esto no es normal. El calorcito teníamos muchas ganas de que llegara. Aunque lo hace con temperaturas sofocantes en Salamanca o en Valladolid. Que aguanto bien el calor, pero se nota, se nota. Intentar que la sobremesa sea a las horas más cálidas. En la playa es donde había que estar, no aquí. Ahora que ya han acabado los exámenes y todo, se agradece para ir a la piscina. La sombra cotiza hoy bastante cara. Por la vegetación y tal, que se está mucho mejor. Mira, ahora voy a poner la sombra porque la pobre está dando el sol. En algunos puntos superarán los 40 grados. Con más de 30 ya es demasiado, sí. Nos vamos a tomar una cervecita. Abrir por las noches que se refrigeren en el piso y por el día cerrar y que no entre el calor. Esta noche Morfeo ha tardado un poco en llegar. La verdad que sí, porque nos dijeron, llevaros una chaqueta que por la noche refresca. Digo, pues será en abril o febrero, porque ayer hacía bastante calor. Hemos empezado a tener bastante calor en la cama, sí que se nota, ventanas abiertas. Sí pasó bastante calor porque soy asturiano y lo estoy llevando regular, pero bueno, bien. Veremos a ver, que han dicho que vienen unos días muy complicados. Por lo menos hasta el jueves, así que ya saben, manténganse hidratados y eviten las horas centrales del día. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que esta ola de calor puede ser la más intensa en los últimos 20 años. En puntos como el sur de la provincia de Ávila, en Candeleda, esta tarde el termómetro ha marcado allí los 40 grados, la temperatura más alta de la comunidad. Soraya García. Sofocante el calor que estamos pasando, pero son muchas las formas para podernos refrescar. Una botella de agua, una buena sombra o una fuente son algunos de los remedios. Aquí, como ejemplo, en el Tiemblo han sacado a la calle hinchables con agua para que los más pequeños puedan combatir las altas temperaturas. Pero en otros puntos de la provincia de Ávila, en el sur, en lugares como Candeleda o Arenas de San Pedro, se pueden llegar a registrar más de 35 grados de temperatura máxima. Y no es lo peor porque por delante todavía quedan intensas jornadas de calor. Con estas temperaturas tan altas, hoy los planes incluían actividades para aliviar un poco el calor. Una de las mejores opciones ha sido acudir a las piscinas municipales. Muchas de ellas, además, estos días estrenan temporada. Salamanca, Lidia Bartolomé. Sí, aquí en Salamanca capital hoy han abierto sus puertas todas las piscinas municipales de la ciudad. Y como se pueden imaginar, había muchas ganas de volver a disfrutar de estas instalaciones este verano ya sin ningún tipo de restricciones, como si hubo los anteriores años por culpa de la pandemia. Además, esta apertura ha coincidido con esta ola de calor. Y aunque ahora queda menos de media hora para que se cierren durante toda la jornada, han sido muchos los usuarios que no han dudado en venir hasta aquí para refrescarse y darse el primer chapuzón de la temporada. Una temporada que se alargará hasta el próximo día 11 de septiembre. La verdad es que está muy a gusto y la piscina está muy bien. Pues pasar el día aquí un poquito como podamos, a gustito en el agua. Ya estábamos desesperados en casa. Mucha necesidad. Ayer fue terrible. Así que, pues mira, no hay supuestamente tormenta eléctrica, pues vamos a aprovechar, que si no tampoco tenemos, imagínate. Otra opción para refrescarse con este calor son las zonas de baño, que están repartidas por toda la comunidad. En Castilla y León hay 35 autorizadas. Son las mismas que el año pasado, aquí las ven, después de pasar las inspecciones sanitarias pertinentes. Lugares sin riesgo para los bañistas que quieran darse un chapuzón. León, además, es la provincia que tiene más opciones. En cambio, hay otras zonas que son igualmente un reclamo, a pesar de que no tienen esa clasificación. En 2020, los últimos datos disponibles dicen que 12 personas fallecieron por ahogamiento en la comunidad, tanto en ríos, canales o embalses. Vamos hasta el del Pontón, en Segovia. Alberto Guerrero. Estamos en el embalse del Pontón, en el real sitio de San Ildefonso, en Segovia, donde el baño se considera práctica de alto riesgo y está totalmente desaconsejado. A pesar de las advertencias, es un lugar muy habitual para quienes con este adelantado verano con altas temperaturas buscan un lugar cercano donde darse el primer chapuzón de la temporada. Todos los años se insiste en campañas informativas con los peligros que supone bañarse en zonas no vigiladas ni habilitadas como esta. No tanto que también por la calidad del agua, sino por los restos orgánicos, ramas y lodo que se encuentran en el fondo y que pueden suponer un peligro para los bañistas. A lo que tenemos que añadir las corrientes que muchas veces se desconocen de lugares donde aparentemente el agua está siempre tranquila. El embalse del Pontón es un buen ejemplo de una atractiva y engañosa zona natural que invita a pasar estos días de calor. Es una lámina tranquila que apetece meterse en el agua, pero es engañosa. Primero porque el agua tiene mucha turbidez, es decir, prácticamente medio metro, un metro ya no tenemos visibilidad en el agua. Con lo cual una persona que se sumerja va a ser prácticamente imposible localizarla. Frecuentado en muchas ocasiones por nadadores profesionales de la zona que necesitan entrenar en aguas abiertas. Siempre nos metemos con un neopreno que te hace que la flotabilidad aumente y lógicamente en caso de un calambre, un tirón, pues hace que lógicamente no te hundas. Normalmente llevamos las boyas. Pero también el público familiar acude a este embalse. Nos hemos puesto en la zona de más fácil acceso y nada, pues vigilar todo el rato a las niñas siempre con un ojo puesto y siempre con manguitos o con chaleco. Los comportamientos más peligrosos se dan a veces en grupos de jóvenes que no conocen bien la zona. Bueno, gente que se trae unas cervezas, se toma un par de ellas más y de hecho ha debido de pasar algún tipo de desgracia de ese estilo, de gente que no se debería haber metido, no saben nadar bien. Aguas muy peligrosas, rezan los cárteles de advertencia. Baño desaconsejado. Ingresa en prisión provisional comunicada y sin fianza el presunto autor del crimen de la joven de 35 años que falleció apuñalada el pasado jueves en su domicilio. Así lo ha dictado el juzgado de primera instancia número 3 de Soria. El presunto homicida está siendo investigado por un delito de asesinato y violencia de género. Las familias de las niñas de Aguilar han recurrido el archivo de la investigación. Creen que no se han practicado todas las diligencias, ni siquiera con las nuevas líneas de investigación iniciadas hace un año. Aseguran que van a ir hasta donde sea necesario. La rectificación de Argelia da un respiro a la economía. Al retirar su órdago de congelar las relaciones comerciales con España, las empresas esperan recuperar la normalidad. Parece que detrás de la decisión del gobierno argelino estaría la intervención de la Unión Europea. Pero en plena campaña electoral andaluza esto ha hecho endurecer los discursos entre socialistas y populares. Hablan mal de España dentro y fuera de España. Si el empleo va disparado ellos dicen que está maquillado. Y ahora la última que hemos visto es si un tercer país presiona a España y la Unión Europea apoya a España, ellos apoyan al tercer país que está presionando a España. Sánchez nos dijo que iba a arreglar los problemas con Marruecos. Y no solamente no ha arreglado los problemas con Marruecos, sino que ha estropeado nuestra relación con Argelia. A razón de poner en riesgo 2.000 millones de euros de exportaciones. La presidenta de la Comisión Europea ha viajado hoy a Ucrania para reunirse de nuevo con Zelensky como ya hiciera en abril. Esta vez con un cometido diferente. Von der Leyen tratará con el primer ministro ucraniano la entrada del país invadido en la Unión Europea. Por otro lado, Rusia ha advertido a Polonia que responderá si aumenta la presencia de tropas de la OTAN en el país. La Iglesia Española llevará a Roma la necesidad de dotar de más poder a la mujer. 215.000 personas han presentado sus propuestas y la conferencia episcopal ha hecho una síntesis que elevará al Papa en el sínodo de otoño. El documento incorpora también el celibato opcional o la ordenación de casados. Y en el acto del Partido Socialista en Andalucía, Pedro Sánchez ha anunciado hoy una ley para blindar la sanidad pública y evitar que se privatice. Eso es lo que representa la diferencia entre cuando gobierna el Partido Socialista, gobierna la izquierda y gobierna la derecha. Que nosotros ponemos en marcha todos los instrumentos para proteger a las familias, a los jóvenes y dar una respuesta justa en todas sus dimensiones a la crisis de la pandemia y ahora a la guerra. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres. Diagnosticarlo de forma temprana hace que la supervivencia aumente en un 98% de los casos. Sin embargo, en la población masculina falta todavía conciencia para acudir a revisiones todos los años. Con un simple análisis de sangre se puede detectar el cáncer de próstata. Es la prueba del PSA, un estudio que los urológos recomiendan que se realicen los hombres a partir de los 50 años. Es cierto que en aquellos pacientes que son muy asintomáticos y tienen bajo riesgo familiar, con un PSA, simplemente con ese análisis de sangre, pues podemos decir con bastante seguridad que su probabilidad de tener un cáncer de próstata significativo es muy baja. Cerca de 6.000 hombres fallecen al año en España por este tumor. Su mayor problema es que es asintomático y cuando se manifiesta ya no se puede curar. Una detección a tiempo aumenta la tasa de supervivencia a los 5 años en un 98% de los casos. Hemos conseguido que aunque no seamos capaces de curarlo, con la cirugía por ejemplo, pero sí somos capaces de hacer determinados tratamientos que convierten esa enfermedad en una enfermedad crónica y que el paciente vive muchos años. Según un estudio realizado por FIGUS, solo 4 de cada 10 hombres afirma acudir al urológo una vez al año. Los españoles tienen un miedo atávico a la exploración rectal y muchas veces es la razón, no la más importante, pero muchas veces es la razón de que no acuden al urológo a sus revisiones por ese miedo un poco quizá absurdo. Una cifra alejada de la población femenina. El 80% de las mujeres acuden a su cita anual con el ginecólogo. Buenas noticias para el sector de la resina. El precio de esta sustancia natural extraída de los pinos ha incrementado su precio hasta en un 50% y de la misma forma los sueldos de los resineros. Sin embargo, por la dureza del trabajo en el campo demandan más mano de obra en algunas empresas. La empresa Resinas Naturales es la única en España que hace una doble transformación del Aguarras y la Colofonia. De hecho, les va tan bien que ya están ampliando sus instalaciones para poner en marcha nuevas líneas de producción. Desde cosmética en pintalabios, cremas, ceras depilatorias, por otra parte lo que sería el Aguarras, sus rectificaciones se van a utilizar para todo el tema de aromas, para todo el tema de fijación de olores, por ejemplo en alta perfumería. Y es que la resina cada vez es más demandada. Su precio ha subido en hasta un 50% en este último año. En Soria hay 8 millones de pinos resineros, pero el único problema es que no hay personal dispuesto suficiente para trabajar en el campo. Aquí en la provincia de Soria todos los años se pueden quedar ya traducidos a dinero, que la gente lo va a notar mucho más, pues aproximadamente unos 2 millones de euros en ese orden es la resina que está en el monte y que no podemos comprar porque nos hace falta resineros. Una situación a la que se intenta poner solución desde la primera asociación de resineros de la comunidad. Hay que intentar mecanizar un poco porque el trabajo físico sí que hay que reducirlo y potenciarla para que la gente sí que se crea que se puede vivir de ello. Desde Resinas Naturales hacen un llamamiento a todo aquel que quiera resinar en la provincia, ya que necesitan para esta campaña alrededor de 100 trabajadores más. Este cartel indica que Prada de la Sierra nunca dejó de existir. Lo hicieron los propios vecinos que ahora han conseguido que un juzgado les dé la razón para volver a darlo de alta en el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de un pequeño pueblo en la maragatería leonesa que ha conseguido que se reconozca de manera legal como núcleo de población. El logro es de sus vecinos, quienes después de una lucha de 30 años han puesto de nuevo a su pueblo en el mapa del INE. Natalia García de la Riva. Prada de la Sierra volverá a estar en el mapa después de que una sentencia obligue al Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza a volver a inscribirla en el Instituto Nacional de Estadística. Esta población fue dada de baja en los años 90. Los vecinos de Prada de la Sierra están de enhorabuena. Un juzgado ha determinado que su pueblo existe. Nunca lo habían abandonado del todo, volvían en verano, pero en 1992 se dio de baja del padrón del INE. Con la sentencia, el pueblo queda reconocido como núcleo de población. Que llegue el cartero, porque a día de hoy tiene que tener un buzón en nuestro pueblo lejano, pues se pueda materializar. Pero entendemos que es un primer paso para que esos vecinos empiecen a tener un reconocimiento y unos servicios. Adolfo llegó aquí hace 10 años, cuando apenas había tres casas en pie. Los propios vecinos le han dado nombre a las calles y se han ocupado de temas como la electricidad o el agua. Todos los vecinos que vivimos aquí en el pueblo tenemos placas solares. Tenemos nuestros depósitos y cada vecino tiene su agua. También hay quien con los inmuebles recupera sus orígenes. Esta es la casa de mis abuelos, que la construyeron ellos, y aquí es donde vivió mi madre hasta que se fue a Madrid. Esto es maravilloso. Y poder tener algo aquí, pasar unos días aquí de vez en cuando, pues esto es una maravilla. 30 años más tarde incluso, van a recuperar las fiestas del pueblo el 16 de julio, esta vez con mucho que celebrar. Cientos de voluntarios de Cruz Roja han empleado su tiempo en favor de la naturaleza de la comunidad. Han recorrido más de 80 emplazamientos de Castilla y León, recogiendo todo lo que no debería estar en el entorno natural. La basuraleza ha sido después clasificada y depositada en los contenedores correspondientes. En Soria quedan menos de tres semanas para que comiencen oficialmente las fiestas de San Juan, pero el ambiente ya se va preparando. Hoy desde las 8 de la mañana han estado celebrando en Lavalenguas, en el monte de Balonsadero, para recibir a los novillos que luego se han sorteado entre los jurados de cada cuadrilla. Gema Chaparro. Así es, la jornada del Lavalenguas aquí en el monte Balonsadero de Soria ha pasado por agua. Eso de las 6 de la tarde caía una pequeña tormenta de verano, pero ni eso ha parado las ganas de fiesta de todos los sorianos y la gente que ha acudido de otras provincias. En total, se estima que han venido hasta aquí, hasta Soria, para disfrutar de esta fiesta de San Juanes, unas 20.000 personas. Bueno, hemos escogido el número 18. Es un toro jabonero precioso. Nos ha tocado el que queríamos, que lo teníamos mirado, o sea que todo muy bien. Increíble, nuestro primer año para recordar, ¿verdad? Exactamente. Y eso que el tiempo, pues por la mañana bien, pero ahora ya no acompaña. Por fin les hemos traído, que siempre son de Madrid, nunca quieren venir y al final les hemos tenido que decir que qué pasa. Durante todo este fin de semana, Villalón de Campos en Valladolid rememora la época en la que fue referente nacional de comercio. Dos días en los que recordar oficios de antaño y degustar productos artesanos hechos como antes. Enar Valerio. Nos trasladamos a otra época, concretamente al siglo XIII, cuando el conde de Benavente entregó las ordenanzas del mercado a esta villa de Villalón. Y hay quien con sus productos y demostraciones intenta que esa magia de antaño no se pierda. Transformando la dana desde lavar hasta escarmenar, cardar, peinar, hilar y después ya tejer. Pues se potencian muchos valores, sobre todo nosotros, que somos artesanales, agricultores, de manera como nos lo hacían nuestros abuelos. Orfebrería, panadería, cestería, juguetes y así hasta 50 puestos, los necesarios, según la organización, para que comerciantes y visitantes estén cómodos. Por ejemplo, queremos que la gente que venga al mercado de Villalón venda, es decir, que se vayan satisfechos los visitantes y se vayan satisfechos los que venden. Por eso muchos repiten año tras año desde hace 23 que comenzará a celebrarse. La organización tiene bastante delicadeza ahora de tratar al artesano y siempre que trabajamos bien nos gusta repetir. Y aparte se ve la necesidad que tenía la gente, el ansia, sabes, de salir de sus casas. El programa del Mercado Comarcal se completa, como es tradición, con exhibiciones, juegos medievales y pasacalles que mantienen el ambiente medieval en el que se sumergen la calle Rúa y la Plaza Mayor. Zamora acoge estos días el Festival de Indumentaria Tradicional, que incluye una pasarela para poder disfrutar de esta moda al más alto nivel. Esta tarde la indumentaria tradicional burgalesa festiva ha centrado todas las miradas.